La verdad que estamos terminando ya en un 70% la intervención sobre la Plaza Manuel Belgrano, que eso es una obra que la venimos financiando a través del Promudi. Estamos ya próximos a pavimentar la calle Aldado de San Urbano y haciendo también algunas reservas como para poder a fin de año atacar alguna obra pública también de importancia que le cambie la vida a cada uno de los habitantes de Melincué.